Sigue siendo el mismo avance, pero con otras funciones, ¿no? Ahora, si ustedes gustan, se los puedo pasar al práctico del anterior semestre. Pero es diferente a este, ¿no? El ingeniero se dio el tiempito de cambiarlo casi todo. Una pregunta creo que es del anterior práctico, pero lo demás son diferentes. Por tanto, la ayudantía de hoy, vamos a hacer un ejercicio. Pero mañana la vamos a avanzar. ¿Les parece bien? Yo creo que mañana lo vamos a terminar al práctico. Si no me equivoco, es para el 15, ¿no? Que es el miércoles. No, es para el martes. Ya, entonces mañana vamos a tratar de acabar ese práctico así para que queden libres. Y se dediquen a su materia, ¿sí? Yo me voy a encarar a corregir hoy día algunos ejercicios. Y eso, ¿no? ¿Sí? Bien. Entonces, nuevamente me presento. Soy Roger Morales. Conmigo vamos a ver prácticamente todo este semestre, ¿no? Y van a ver que al comienzo es un poquito pesado, ¿no? Bueno, liviano se podría decir porque el ingeniero cada semana le va a dar un práctico. ¿Sí? Cada semana. ¿Ok? Entonces traten de no atrasarse mucho y eso nomás, ¿no? Les aconsejaría. Yo por mi parte voy a tratar de ayudarlo en lo que más yo pueda, ¿no? ¿Sí? Va a haber momentos en que ustedes solo van a tener que hacer su práctico por motivo que tengo tarea o materia. O sea, se presenta siempre algo, ¿no? Pero voy a tratar de estar siempre en la gravedad posible casi en todos los prácticos, ¿sí? Eso nomás sería de mi parte. Y también les pido que ustedes coloquen su parte, ¿no? No solamente es asistir a ayudantía y ya terminó, digamos, ¿sí? Tienen que practicar, resolver, más que todo analizar, ¿no? Y más que todo ir... O sea, de acuerdo al avance ir avanzando con el ingeniero, ¿no? Porque va a haber... Han visto, ¿no? A veces se dispara el ingeniero. En un día puede terminar como dos o tres temas, ¿no? Y suele pasar, ¿no? ¿Sí? Si pregunto a su compañero anterior semestre, ha sucedido, ¿no? ¿Sí? Un día para el otro da dos prácticos, hasta tres, ¿sí? Y hemos tenido que, más que todo, pedirle, por favor, que dé más tiempo, ¿no? ¿Sí? Como unos tres o cuatro días más para que puedan presentar el práctico. ¿Sí? Eso sería, jóvenes, no sé si tienen alguna consulta. Con respecto a la materia, ¿no? En general. Disculpe, mañana, ¿desde qué hora sería? Yo voy a dar la clase de las siete hasta poder acabar el práctico, ¿no? Yo creo hora y media, por lo menos, ¿sí? Y como ya tengo una lactobuena, ¿sí? Recién nomás pude conseguir una buena. Voy a tratar de grabar yo las clases, así las subo a la plataforma. Y ahí puedan descargar los videos, ¿no? Y puedan, más que todo, repasar, ¿no? Los que no puedan asistir. Pero preferentemente sería bueno que asistan, así preguntan, ¿no? ¿Por qué esto es así? ¿Por qué salió esto? ¿Por qué, por qué? ¿Sí? Eso nomás sería, este... Por respecto a la ayudantía. Bien. ¿Alguna otra consulta? ¿En la mañana o en la noche? En la mañanita, sí, a las siete. Como les dije, la voy a grabar a la ayudantía y lo voy a subir a la plataforma de la Gabriel, ¿sí? Ahí va a decir ayudantía 1 funciones, ¿sí? Y ahí va a estar todo lo que es la ayudantía. ¿Su pantalla? Porque me sale que está compartiendo, pero sale todo en él. Ah, ya. Voy a revisar eso. Sí, sí, aparece. Está el archivo de funciones de varias variables. Sí, ahí dice funciones de varias variables. Eso les aparece, ¿no? Sí. Ya. Bien, como han visto, solamente puse un ejercicio, que es el 2 que en sí en su práctico. Sería el número 3, ¿no? Prácticamente lo ha cambiado todo el ingeniero. Yo pensé que iba a mantener este semestre el práctico en sí, ¿no? Pero me está dando mucho trabajo ya. Al cambiarlo todo el ingeniero, ¿no? Bueno, quedamos así. Listo. Bien. ¿Alguna otra pregunta respecto a la materia? Bien. Me imagino que ya han escuchado al ingeniero Guamán, ¿no? Ya casi la mayoría no quiere agarrar con el ingeniero por motivo que los exámenes son complicados, da mucho práctico. Y otras cositas más le habrán comentado, ¿no? A comparación con el ingeniero Magalí u otro ingeniero, ¿no? Que también da la materia, ¿sí? Ahorita veo que hay 24 conectados. Espero que se mantengan todos, ¿no? Sí. El anterior semestre hemos trabajado con 10 a 12 alumnos, ¿no? No hacemos lo demás, ¿ok? En funciones de varias variables, generalmente se tienen dos variables, ¿no? ¿Sí? Auxiliar, perdónenme que lo corte. Este, hay varias personas que están en la sala de espera, ¿será posible? Este, son funciones que tienen dos variables independientes, ¿no? ¿Sí? Que generalmente en cálculo uno se lo conocía como x nomás, ¿no? En este caso vamos a tener dos a tres variables, ¿no? Dependiendo de x y y va a existir una variable dependiente que generalmente se le llama zeta. Pero en este caso, como pueden ver en la pantalla, ¿sí? No sé si se ve. Este, dice función x y, ¿no? ¿Sí? Bien, ¿me escuchan, chicos, lo que estoy explicando? Sí, se escuchan. Ya, ok, sí. Bien, entonces lo que nosotros vamos a ver aquí en funciones de variables, además que todo es aprender, este, a reemplazar valores, ¿no? ¿Sí? Y a reemplazar valores, más que todo vamos a hallar un valor o un intervalo, ¿no? ¿Sí? Y eso es lo que se quiere en este práctico uno, ¿sí? Reemplazar puntos en una función y obtener un valor numérico, ¿no? O un valor real o también un valor genérico, que podría ser letras, ¿no? ¿Sí? Y después, más que todo, este, ya más adelante de su práctico, este, van a tener que ustedes plantear funciones, ¿no? De acuerdo, ya sea una figura geométrica, dependiendo, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que se va a ver en este tema de funciones. Y a lo último, lo que es el dominio, ¿no? El dominio de una función, ¿bien? Entonces, nosotros podríamos definir fácilmente qué es el dominio, ¿sí? El dominio, en un concepto así sencillo, se puede entender que es, este, una expresión o una función zeta que se proyecta sobre el plano xy, ¿sí? Cuando hablamos plano xy, generalmente se refiere al plano zeta, ¿sí? Que generalmente se conoce como zeta igual a cero, ¿bien? Eso lo vamos a analizar bien cuando entremos a lo que es volumen, área, ¿sí? Pero acá directamente vámonos como función xy, ¿sí? Acá pueden ver, dice función xy, ¿no? Eso generalmente se lo conoce como zeta, ¿sí? ¿Bien? Ahora, nosotros vamos solamente, hoy día vamos a hacer un ejercicio, ya mañana la completamos las demás, ¿ok? Que sería este de acá, y en su práctico sería el número 3, ¿no? Bien, dice, hay que hacer la función x, ¿sí? Fíjense, la función x. Pero aquí a nosotros nos daba una función, fíjense, su argumento, y sobre x, ¿no? ¿Sí? Recordemos que y y x son variables independientes, ¿sí? Bien, y eso va a ser igual a la raíz de x cuadrado más y cuadrado, dividido entre x, ¿no? Aquí dice para x mayores que cero. ¿Qué significa que x tiene que ser? Este, 1, 2, 3, para adelante, ¿no? ¿Sí? Los números naturales. Exactamente. O sea, no negativo, ¿no? Más que todo, esta condición es para evitar que dentro del argumento de la raíz se tenga valores negativos, ¿no? Pero a pesar de todo, si ustedes reemplacan un valor de x aquí, ya sea menos 1, ¿no? Pero menos 1 al cuadrado va a seguir siendo 1, pero aquí va a afectar, ¿sí? En el denominador, ¿sí? Ahí se tiene una variable x. Bien, es una restricción como una condición, ¿no? ¿Sí? Bien, entonces vemos la solución de esta manera. Bien, nosotros lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. ¿Recuerdan esta propiedad de aquí? Si ustedes tienen una propiedad raíz de a sobre b, para que esto esté dentro del argumento de una raíz, lo único que se hace es lo siguiente, ¿no? A todo se lo expresa en función de raíz, ¿no? ¿Sí? O directamente para que entre este b dentro de una raíz, se lo expresa como b cuadrado, ¿sí? Si ustedes reparten esta raíz, va a quedar de esta manera, ¿no? O sea, prácticamente esto es lo mismo que esto, ¿no? Por eso se llama una propiedad, ¿sí? Es lo mismo, solo que esté expresado de otra forma, ¿sí? Bien, entonces ustedes cómo analizan esta función. Recuerden que está pidiendo la función x, ¿no? ¿Sí? Bien, entonces primeramente ustedes anotan la función que tienen como dato, ¿sí? Y ahí tiene. Ahora, esa x que ustedes tienen en el denominador, para que entre o ingrese dentro del argumento de la raíz, aplicamos esta propiedad, ¿sí? Fíjense. De esa manera quedaría, ¿no? Entraría como x cuadrado, ¿sí? Pero si ustedes lo quieren separar, reparten la raíz y va a quedar lo mismo, ¿no? Entonces es lo mismo. Bien, a continuación lo que ustedes hacen ahí, este, ese x cuadrado lo reparten, ¿no? Y va a quedar de esta manera, ¿sí? De esta manera. Por tanto, se puede simplificar, sí. Entonces x cuadrado sobre x cuadrado queda uno. Y acá como ambos quedan al cuadrado, se lo expresa en uno solo, y se lo anota de esta manera, ¿no? Como x cuadrado. Bien, ahora fíjense este detalle acá. Fíjense que la función y sobre x es como si fuera una sola variable aquí, ¿no? Y sobre x, y sobre x. Prácticamente con esta función que tenemos acá, hemos hallado, este, una función parecida, ¿no? Bien. O por analogía se podría decir. Es como tener un modelo matemático, ¿no? Sí, un modelo matemático. Por tanto, si yo anoto que u va a ser igual a y sobre x, yo tuviera una función de esta manera, ¿no? Función de u va a ser igual a raíz de uno más u cuadrado, ¿sí? Ahora, como la pregunta me dice, ¿hay que ser la función x? Bien. Pero en función de esta forma, ¿no? O de esta expresión. Directamente como yo tengo esta expresión o este modelo, ¿sí? Directamente digo que u es una variable muda. Cuando me refiero a una variable muda es que puedo colocar cualquier variable, ¿sí? Cualquier variable. Puedo colocar u, t, pero solamente va a depender de ese valor, ¿no? Por tanto, yo aquí anoto la función x va a ser igual a la raíz de uno más x cuadrado, ¿sí? Prácticamente estoy utilizando esta misma expresión, pero la estoy colocando en función de x. Bien. Eso nomás sería en este análisis de este ejercicio. Bien. Bien. No sé si tienen alguna consulta ahí. Disculpe, ¿puedes explicarlo de nuevo de cómo llegó de la variable u a x? De la variable u a x, ¿no? Ya. Claro, o sea, u para... Yo estoy asignando un valor cualquiera, ya sea u, t, b, w, cualquier valor, ¿sí? O sea, es como si esto fuera... Es como si fuera un modelo, ¿sí? O una expresión. Fíjense que aquí tienen y sobre x, acá es lo mismo, ¿no? Y sobre x. Pero si yo coloco otra variable, digamos acá t, entonces aquí va a ser t, ¿no? A mí en la pregunta me dice, ay, esa es la función x. Entonces, como ya tengo este modelo o esta expresión, si digo función x, directamente aquí va a ser x. Por eso es que aquí directamente se lo anotó como una función x igual a la raíz de 1 más x cuadrado. Nada más, ¿sí? Esa sería la solución de este ejercicio de aquí. ¿Sí? Es un ejercicio medio rarito, pero está en los libros de esa manera expresado, ¿no? O solucionado. ¿Sí? Auxiliar, ¿esto es como un cambio de variable? Sí, más o menos, si se quiere entender por ecuaciones diferenciales, sí sería como un cambio de variable, ¿no? ¿Sí? Prácticamente sería un cambio de variable, pero en este caso, con esta función que tenemos acá, nosotros tenemos que hallar un modelo, ¿no? ¿Sí? Para que directamente nosotros expresemos esta función x, ¿sí? Es por eso que aquí cuando hice este análisis, directamente lo dejé en función de una sola variable, ¿no? Fíjense, una sola expresión yx, yx, ¿sí? ¿Bien? Entonces, si aquí es yx, yx, entonces si quiero anotar en función de u, va a quedar así, ¿no? Si quiero anotar en función de x, que pide la pregunta, entonces lo anotas. ¿Bien? Esa sería la explicación, o la forma como se resuelve este ejercicio. ¿Bien? Listo, si no hay más consultas, Los espero mañana, ¿sí? Vamos a hacer este mismo, pero vamos a hacer ejercicio del práctico, ¿sí? Lo que propuso un ingeniero. ¡Gracias! ¡Gracias!